... Pista Libre, así se llamaba, un programa musical de televisión española de la década de los 80. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal están? Con Pop Español, que hoy está dedicado concretamente a Pista Libre, vamos a comenzar este programa de hoy, un programa que va a tener como protagonistas a la música y a las matemáticas, porque después del pop será la serie Universo Matemático quien trate hoy de un periodo clave en la historia de las matemáticas, la Revolución Francesa. Hola, buenos días. Y para finalizar, más música, la del rey de la triquiticha, ya saben, el acordeón vasco, el fuelle del infierno. Hablamos de Kepa Junquera. Y ya empezamos con Pop Español, hoy con actuaciones de Gabinete Caligari, de Obiformia, de Radio Futura, de Mecano, de Kiko Veneno, en fin, Pista Libre, que empezamos. Hola, estamos en los años 80 y televisión española ofrece muchos y variados programas musicales. Pero está la creatividad en este periodo que incluso programas como Pista Libre se sienten atraídos también por la vorágine de la movida. Clases en mis ojos, palabras y palabras en mis labios. Te conozco muy bien, sospechosa situación tras una falsa información. Pasos, pasos detrás de mí. Personas, avenidas, museos, galerías en la noche. Te conozco muy bien, dibujos secretos en un cálido escopio. Voces, voces dentro de mí. Hablamos de nosotros, rumores sobre rumores, son solo palabras. Hablamos de nosotros, hablamos de nosotros, rumores sobre rumores, son solo palabras. Gafas en mis ojos, paraguas y guantes en mis manos. El confundente soy yo. Unos segundos de tensión, una primera impresión. Huye, huye, lejos de aquí. Hoteles y teatros, autopistas, palacios en la noche. Te conozco muy bien, profanando archivos, que ilegal, que inmoral. Luces, luces, están sobre mí. Hablamos de nosotros, hablamos de nosotros, rumores sobre rumores. Este vídeo del trío madrileño Biformia, rodado en las calles de la ciudad en los primeros años 80, es una muestra del trabajo de un programa de televisión que daba pista libre a la creatividad. La creación, pues nos movimos en territorios tan diversos como el cine, que ocupaba el 50% del programa. Un sábado cine, un sábado pista libre de otras actividades. El cine lo llevaba María García de la Vega, para que los chicos hablaran en función del cine. Era una especie de la clave juvenil, como entonces nos llamaban. Y luego el resto estaba dividido en secciones, fundamentalmente, deporte y aventura. Nos ocupábamos mucho de eso. Nos ocupábamos mucho luego de las actividades de tipo artístico, como podía ser pintura, escritura más difícil, pero el cómic, el teatro. Y luego había siempre un capítulo dedicado a la música, que en aquel momento era muy importante, y era como la firma y la bandera de la gente joven. Las cámaras de televisión entraban en los locales de ensayo, donde al caer la noche, grupos como Radio Futura se curtían en la escuela de calor. ¡Gracias! 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 Radio Futura Radio Futura era uno de los grupos que investigaba en su local de Madrid un lenguaje contemporáneo de rock bailable, y Pista Libre estaba allí para darlo a conocer. La gracia de eso es que nosotros dimos o hicimos la posibilidad de que los jóvenes que estaban haciendo música se reflejaran, no solamente en la radio, como hacíais, sino ya en televisión. Pista Libre entraba también en las casas, como la de Diego Manrique, donde rodó Parálisis permanente. Y no pienso nunca en nadie más que en mí, y no pienso nunca en nadie más que en mí. Llego libros que no entiendo más que yo, oigo tintas que he grabado con mi voz, oigo tintas que he grabado con mi voz. Música Este lado es mi casa, todo me da igual, ya no necesito amarte, los amaré jamás. Y me van en agua fría sin parar, y me corto con cuchillas a afeitar Y me corto con cuchillas a afeitar Me tumbo en el suelo de mi habitación, y veo mi cuerpo en descomposición Y veo mi cuerpo en descomposición Se te da lo de mi casa, no me da igual Ya no necesito verte, ya no necesito verte, ya soy autosuficiente Me miro en el espejo y soy feliz, y no pienso nunca en nadie más que mi Y no pienso nunca en nadie más que mi Leo libros que no entiendo más que yo Oigo tintas que he grabado con mi voz Oigo tintas que he grabado con mi voz Parálisis permanente, el grupo de Eduardo Benavente Tuvo a Nacho Canut y a Ana Curra como dos de sus elementos más creativos Y por difícil que pueda parecer, en Pista Libre encontraron a gente que entendía su música En realidad era un programa asambleario Donde tenían cabida todas las ideas y todos Sobre todo, toda la fuerza creativa también de nosotros Porque nosotros éramos tan jóvenes como los que retratábamos Retratábamos ードito Como dos que vencen con este arroz devuelo No sé cómo voy a escapar. No sé cómo voy a escapar. No sé cómo voy a escapar. El aire es helado, mis pasos suenan siempre detrás. Estoy viendo caras que solo yo puedo imaginar. Mi cigarrillo se va a acabar. Ya no me atrevo ni a respirar. No sé cómo voy a escapar. No sé cómo voy a escapar. Los pistones fueron otro de los muchos grupos a los que Pista Libre dio la oportunidad de saltar el muro que separaba el mundo real del que se veía por televisión. Y otro tanto le ocurrió a Gabinete Caligari cuando perdieron Berlín. Hoy me muero lentamente sin saber qué hacer. Hoy he perdido contacto con mi división. ¿Cómo perdimos Berlín si estaba el Kayser allí? 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 No sé cómo perdimos el Kayser allí. La realización de los vídeos musicales fue uno de los elementos más cuidados en Vista Libre. Realizadores como Teómer Chan y Pedro Luis Jiménez, realizadores de la casa, pues fueron los que verdaderamente se ocuparon de esos temas. Yo creo que el primer vídeo que se hizo fue a Mecano, en la estación de Chamartín, lo recuerdo, subiendo por las escaleras mecánicas, quedaba muy moderno entonces, muy moderno, lo hizo Teó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El primer éxito de Mecano, un grupo por entonces desconocido, cobró nueva vida al ser rodado en Vista Libre. Porque no era que se había hecho tanto retratar una actuación, no, era crear una historia urbana, además, y que los artistas, los cantantes, fueran saliendo. Me siento atrapado en esta tela araña, y tú sigues insistiendo en llevarme a tu cama, ahora sí, no seas tan mala, yo solo necesito esta noche un poco de calma. ¡Ajá, ajá, 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 No serás tan grana, y después la noche a noche vivimos con todos en mi cama. Me siento atrapado en esta pegaraña, y tú sigues y tus piernas llevando a cantar a mamá o nace. No seas tan mala, yo solo necesito esta noche, un poco de calma. Yo solo necesito esta noche, un poco de calma. Ah, 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 me siento fascinado por tu nueva mirada, me estoy desfocada por mirar a la canadona, si no se vea sangrada. Pista Libre no solo realizó vídeos a grupos emergentes de la nueva ola, sino que celebró una fiesta televisada. De aquella fiesta salió un disco, que yo creo que ahora es una de las joyas inencontrables, que es el Locos por la música, en donde interveníamos también con gente joven. Es decir, no lo hicimos con una gran editora, sino con una editora independiente, de manera que nosotros, como productores, hacíamos que interviniera en el producto gente que estaba saliendo tan divertida como Víctor Aparicio de Coyotes, que hizo esta excelente portada y que a la vez estaba cantando. Y no solo cantando, sino actuando y tocando la guitarra con sus coyotes, como si le fuera la vida en ello. Y no solo cantando. Estaba muy cansado, no podía correr más, metiéndome en un cine, los podré despistar. No creo que entren allí. Creí estar seguro, en fin y al fin, cuando amenazaron, vi que estaban allí. Víctor Aparicio estudió arte y es un célebre pintor, pero también sintió la llamada de la música salvaje de los coyotes. Salimos en Pista Libre, en Agua Babalumba o eso, en la Ola de Cristal. Y vamos, en aquella época más, se hacían vídeos para el programa. Y bueno, y grabamos ahí, pues, extraño corte de pelo, líos en el cine y algunas de esas canciones. Tú eres una estrella de los fancinos. También CSP pintó y dibujó historias para Pista Libre. Y a su fiesta no faltaron Alaska, ni Almodóvar y McNamara. Una serie en plan Dallas. Sí, sí, pero que no tuviera que hablar. Se me da muy mal. Parece que pasa algo por ahí. Y ahora tengo el sumo gusto de presentar a ustedes al más famoso director del cine manchego, Pedro Almodóvar. Y su estrella favorita, Fanny Fabio. No, no, pero nosotros estamos aquí para que se metan con nosotros. Venga, a ver, insultarnos un poco. Venga, a ver. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, me admira la vitalidad de esta gente a esta hora, joder. Y desde Sevilla llegó Kiko Veneno, con sus ojos brillantes, su chaqueta de colores y sus canciones de pop surrealista. Venga, a ver, insultarnos un poco. Y cuando te ha rebotado del agua de noche, no vaya a faltar, mira despierta, todo es como ahora. Quítate la batalla, aunque sea de flora. Quítate la batalla de una vez y otra vez que te quites tú la pata. Quítate la pata ya de una vez Y otra vez que te quites tú la pata Quítate la pata ya de una vez Y otra vez que te quites tú la pata Quítate la pata, la pata, la pata Por clave bonito Mójame la vida, ponme en moción Súbrame la herida del corazón ¡Despierta! ¡No! ¡Ay, aduana! No duermas hoy, no te sueñes mañana ¡No! ¡Uuuh! Quítate una pila, ay, con depoción Súbrame la herida, hazte el corazón Búscate en mi vida, una alcayaca Cuelga ya la pata de guata barata Quítate la pata ya de una vez Y otra vez que te quites tú la pata Quítate la pata ya de una vez Y otra vez que te quites tú la pata Quítate la pata ya de una vez Y otra vez que te quites tú la pata Quítate la pata, la pata ¡No! 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 ¡No de mi respuesta flexible, que el bus se ha vuelto loco y no me queda preparador y no. ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS? ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS? ¿Qué harías tú? No me queda preparador y no me queda preparador y no me queda preparador. ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS? ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS? ¿Qué harías tú? Bueno, no, no, no es posible Lozaron ya todos los aeromisiles Llegar y luz, salen todos los dos ¿Qué harías tú? En un ataque preventivo de la O.S. ¿Qué harías tú? En un ataque preventivo de la O.S. ¿Qué harías tú? ¡Ocho! ¡Eso! ¿Qué harías tú? Gracias por ver el video.